Todos somos machistas, porque no hay forma de no serlo en nuestra sociedad. La forma como hablamos, lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en la radio, como tratamos nuestras relaciones interpersonales, todo tiene un rasgo machista. Para hacerlo fácil, Macholandia lo que quiere ayudar en entender el machismo que tenemos todos dentro y tratar de que no siga replicando. Ser consciente, una toma de conciencia de nuestra sociedad. En Ciudadanía CX nosotros creamos intervenciones de activismo cultural, lo que llamamos acciones que hacemos con artistas para tratar de cambiar ciertas situaciones que están en nuestra sociedad, ciertas culturalmente insertadas en nuestra sociedad, que pueden ser discriminatorias o pueden causar rechazo o alejamiento a algunas comunidades. Macholandia es la última que hemos hecho. El machismo contra el que trabajamos era el machismo cotidiano, el que se llama micromachismo, el que se llama el diario, el que no se entiende como machismo, por eso decimos que todos somos machistas. O sea, al final es ese machismo que lo tenemos dentro de la estructura de nuestro lenguaje, en nuestros genes, en nuestro cerebro, todo. Este machismo es el que sustenta toda la estructura en la que se basa el machismo y que puede llegar hasta el feminicidio. Bienvenidos a Macholandia. Con Macholandia buscamos recrear el machismo que vivimos día a día en nuestra sociedad. Así, el público entraba por un portal a una ciudad con cuatro ambientes, en donde el circuito iniciaba con Macholandia, que buscaba reflejar lo que reproducen los medios de comunicación. En la entrada, el público se encontraba con un kiosco que mostraba portadas de diarios nacionales que expresan fuertemente la carga violenta, sexista y de estereotipos de género. Dentro, proyectábamos un video que mostraba lo que vemos en la publicidad, en los reportajes, los comentarios de personajes públicos y programas con cursos en donde se refuerzan ideas prejuiciosas y se transmiten modelos que reafirman el machismo, llegando a sexualizar a la mujer y virilizando al hombre. El siguiente módulo es Disco Macho, en donde se proyectaban canciones cuyas letras expresan posesión, violencia, sumisión, dependencia, con fuerte carga de misoginia y machismo. Canciones que inconscientemente llegan a influenciar en nuestras actitudes y comportamientos. Luego, el público pasaba al módulo de Macho 4D, en donde recreábamos el acoso callejero. En él había fotos y audios de acoso y hostigamiento que escuchamos diariamente y desde adolescentes las mujeres, que limitan nuestro libre tránsito, nuestras vidas, y que lamentablemente es normalizado por la sociedad. El último módulo es Espejito, espejito. Aquí el público se veía frente a un espejo, en donde se reflejaba la palabra machista a modo de interrogación, y se escuchaban diferentes preguntas que nos hacían reconocer que todos y todas somos machistas, pero está en nosotros cuestionar actitudes y comportamientos para luchar contra el machismo, generándose así un cambio individual y social. Al final, el público podía ver los datos de la encuesta que se realizó en Lima sobre el machismo, conocer más del proyecto, poner sus opiniones, comentar qué les había parecido la experiencia y tomarse fotos con el lema de Macholandia. Todos vivimos en Macholandia, pero Macholandia no vive en mí. Estoy a cargo del instituto y hemos promovido el desarrollo del proyecto porque creemos que es muy importante. Además, se ha ligado a un estudio que hemos hecho en relación a opinión sobre derechos sexuales y reproductivos en el país, en Lima, por el momento. Pero en realidad el machismo afecta a todos. ¿Por qué? Porque limita las opciones de desarrollo y de libertad de las personas, nos hace relacionarnos de una manera que no nos permite crecer y nos genera formas de opresión mutuas. Entonces, yo creo que todas esas prácticas cotidianas, incluso las más inofensivas, tenemos que analizarlas, tenemos que ver cuánto de machistas tienen y cuánto tenemos cada quien que cambiar. Reconocimos que los hombres no se favorecen con el machismo, tampoco. No es que los hombres sacan algo bueno, sino al contrario. También los afecta en el sentido que para ser macho tienes que correr riesgo, ser valiente, fumar, tomar. En fin, no debes tratar de no ser, que no se sospeche de ti nada, ¿no? Entonces, eso también afecta a los hombres, los afecta en su salud, los afecta en su expresión de los sentimientos, del cariño, de la sensibilidad, ¿no? Entonces, en realidad, si te pones a pensar, el machismo nos afectaba a todos. Y allí es que comenzamos a pensar en qué acciones podían integrar macholandia. Macholandia se nos ocurrió el tema, porque, claro, todos vivimos en macholandia en el sentido de que día a día el machismo está allí, nadie lo ve, todo el mundo lo asume como lo usual. Y entonces vivimos en macholandia. Es un proceso bien complejo, pero muy rico. Y además es de aprendizaje mutuo. Nosotros no venimos diciendo, ya, vamos a hacer tal cosa y va a ser de tal manera. O sea, ni hablar. La idea es trabajar entre todos en conjunto, todos los jueves, en la noche, trabajando y con este grupo de gente increíble, impresionante, que realmente a mí es la gente que me motiva. El equipo creativo es el que me motiva a seguir trabajando y a desarrollar más el proyecto, porque dan su tiempo, dan sus ganas, dan su esfuerzo, el compromiso. Y el compromiso es simplemente el querer cambiar un poco nuestra sociedad a través de la cantera de cada uno. La experiencia de trabajar así en este sistema, de crear con un grupo, desde un inicio hasta el final, uno nota los cambios en las personas. Uno nota, bueno, en realidad, en este grupo, la idea del machismo todos la compartían. No es que vinieron 50 machistas y ya no. Lo que he visto es que hemos, en conjunto, y he aprendido más sobre cómo enfocar el machismo, cómo trabajar el machismo, a conocernos entre todos, y a compartir un discurso común acerca del tema. Soy comunicadora de profesión y pertenezco al grupo de activistas que han formado parte de Macholandia y estoy acá porque creo que es importante empezar a ver las cosas de otra manera, a construir ciudadanía desde el respeto de los derechos, de hombres, mujeres, de seres humanos en general, y a ser más conscientes de estas formas en las que nosotros reproducimos o recibimos el machismo en las calles, en nuestra propia familia y a través de los medios de comunicación. Yo creo que lo bonito sería que todo el Perú pudiese aprender lo que nosotros hemos tenido como grupo, el privilegio de aprender. desde qué cosas tenemos en común, por qué cosas queremos seguir trabajando, por qué ejercicio de derechos queremos seguir trabajando para que hayan personas que puedan, no sé si cambiar, pero al menos ver con otra mirada lo que es la construcción de patrones culturales, de reglas de género, que son esos constructos culturales y sociales más que cosas naturales. Siempre es necesaria e importante la confrontación con tu entorno y con aquellas cosas que tú consideras como normales, situaciones que ya están naturalizadas, canciones que tú las bailabas o las bailas en las discotecas sin cuestionarlas. Spots en la televisión que tú los ves y consumes los productos sin tener algún tipo de crítica o reflexión sobre ello. Son cosas que como sociedad las tenemos absolutamente naturalizadas, que es lo mismo que nos pasó a nosotros, lo mismo que nos pasó al interior del equipo. Y eso es bien interesante al momento que tú lo confrontas y lo cuestionas, y le dices al espectador tú bailas esto, tú miras esto, tú consumes esto, esto escuchas en la calle, ¿eres o no eres machista? Eso en sí mismo también, esa confrontación que partió desde adentro, desde nosotros mismos, como creadores de esta exposición, de esta exhibición, la hemos también compartido con el resto de ciudadanos para que pasen por esa experiencia, pero en una manera mucho más reducida. Lo que el espectador está pasando al momento de ir por Macholandia es probablemente por la misma experiencia que pasamos nosotros mismos durante estos meses de gestación del proyecto. Entonces sí creo que hay un reconocimiento desde la sociedad civil al momento de acercarse a esta exhibición y reconocerse como machista, que es exactamente lo mismo que hemos pasado nosotros, pero ya en minutos. La exposición me parece muy interesante, ¿por qué? Porque a través de esto han podido llegar a ser las personas para poder ver el tema del machismo que se ve en casi todos los países y además el machismo no solamente lo hacen los hombres, sino también es compartido por las mujeres, en todas las sociedades, en todos los ámbitos, y en todo el tema de cultura, como podemos ver, como he podido apreciar en los periódicos, hasta en comerciales se pueden ver, o en músicas, en canciones, y eso hace que también nosotros podemos aprender, tanto los hombres como las mujeres, cómo podemos poder mejorar, podemos mejorar y hacer cambiar este mundo por parte de nosotros, de cada uno, hacerlo diferente. Me pareció agradable la visita porque me hace reflexionar mucho, porque en un momento dado, cuando he sido soltero, inclusive casado, porque soy ahora divorciado, he podido ser machista, 100% machista, porque yo tengo dos hijos en proceso de crecimiento y tengo una conciencia diferente y admiro mucho lo que la mujer puede hacer y crecer, de hecho que a veces los hombres con ese comportamiento limitante como que matamos esa flor, esa es la idea. Bueno, la verdad que una vez más confirmo este sentimiento de pena, de lástima, de ver que lamentablemente no solamente el hombre es el principal, digamos, es el culpable de que existe el machismo, sino que también la mujer de alguna manera, porque de alguna u otra manera lo permite, no haciendo nada cuando, digamos, su pareja lo insulta o lo maltrata físicamente, creo que no solamente se le debe de culpar al hombre, sino también a la mujer, por permitir esto, que es el machismo. Macholandia en sí no es un fin, macholandia es un medio para generar la reflexión de la gente, para generar conversaciones, darse cuenta y a partir de ahí de pronto comenzar a hacer las cosas un poco distintas. Finalmente, el cambio social se da así, hay personas que tienen la oportunidad de tener contacto con algo y van a cambiar su forma de pensar y luego al comenzar a, digamos, interactuar con más y más personas en su vida cotidiana, van influyendo sobre esas otras personas y terminan generando formas de cambio más importantes y mayores. Lo que estamos tratando nosotros es de, bueno, llamar la atención, de que la gente piense, reflexione y genere, trate de generar esos cambios individualmente, familiarmente, por ahí que podemos generar el cambio en las nuevas generaciones, en los niños, en los jóvenes y que haya menos machismo, menos homofobia, menos exclusión y todo, ¿no? Aunque no lo vamos a lograr nosotros solos ni solas, no ese es el objetivo, ¿no? Porque ese es un cambio social, un cambio cultural, que los cambios culturales son lentos, pero sí contribuimos de repente a que las personas que ven y que asisten a nuestras intervenciones se queden pensando de repente es posible cambiar algo, ¿no? Me parece poética todos vivimos en macholandia pero macholandia no vive en mí es el entendernos, ¿no? Todos somos machistas, pero yo trato de no serlo. Todos y todas somos machistas. Todos somos parte de esta estructura, de esta sociedad, de este lenguaje, de esta forma de ver el mundo, de ser. Todo es a partir de macholandia, pero no quiero dejar que esa estructura me afecte o afecte mis relaciones con las demás personas o afecte a otras personas. Todos ciudadanos, todos con estos mismos derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!